El Ministerio de Interior y Policía ha asegurado que está en marcha un plan de seguridad ciudadana que consiste en desarme de personas que porten armas de manera ilegal, redadas en zonas vulnerables y despliegue de efectivos de organismos de control en puntos neurálgicos del país. José Ramón Fadul consideró que el incremento de los índices de violencia y criminalidad está influenciado por una descomposición social. Hay un plan que conlleva muchas áreas, el problema de control de bebidas, control en la carretera que usted está viendo cómo se ha manejado, y todas las áreas que se están manejando. Por ejemplo, ya no hay accidentes en la carretera de asaltos, atracos y cosas. El problema de la asistencia vial que se tiene. Estamos con el 911, se están implementando, también ya tenemos observatorios y controles, la policía está haciendo todos los días mucho más eficientes. Y ahora tenemos que trabajar en la prevención, que es el fundamental. Sobre si la situación de inseguridad se evidencia como un desafío a la autoridad, ha dicho que la implementación del sistema de emergencias, la asistencia en carreteras y otras medidas gubernamentales han motivado que disminuyan los hechos.